Hola, mi Lemio. Esta es la 9.43. Esta es la 9.43. Y ahorita... Y ahorita vamos a ver cómo entrenan los cohetes en la hemisferia. Y ahorita les dije un poquito de la hemisferia y les dije y... y también vieron dónde estaba. Y también les dije en qué calle y dónde estábamos. Más del rato van a ver los cohetes que van a salir de la hemisferia. Y el elevador va a tener un 99. O sea, así como un... algo. Un 99 que va de abajo y para arriba y se va a escribir un 99. Y es lo que hace un nuevo milenio. ¡Adiós, Tanuka! Es que Leo tiene alergia. A mi tiene... Yo la grabo, tío. Es que Leo tiene alergia contra el humo y la lumbre. Pero yo la grabo. Usted, ayúdenle a Leo para que no llore. Es que le está quemando los ojos y está llorando. Te la toca y yo la dejé. No llores, Leo. Cortéla pa' allá. ¿Por qué? No me gusta que me mire. Pues es que estoy mirando a llorar. ¿Qué tal si Leo va a hablar del tío? ¿Tiene al chote? Que me diga ¿Por qué? ¿Que me reen la madre? ¿Qué, bolche? Si le digo que le queda la chote. ¿Usted no tiene algado? ¿O qué? ¡Mira! ¿No me pasa, Rubén? Rubén, pon el tío al cocer y tomate para que le hagan... A ver, quítate, quítate. Pueden hacer todo o pico de huele. A ver, ¿y cómo te llamas? Me llamo Luis Miguel. Ya, ya. No me grabé. ¿Te llamas Luis Miguel? Yo no puedo hacer que te dé una porque tengo un arco. ¿Qué haces? No le faltas el que es o tiene que cortar las frutas. Mami, yo no sé ni un secreto de este. ¿Cómo es Luis? ¿Cómo es tu mamá? Buen día. No, así que oye el teléfono. Tienes que llamar otra vez pero despacito. Así marcas bien despacito el paquete de la barca. En tres horas de lo que le tienes y me llamo. Por ahí. la hemisferia ahorita va a marcarse en número uno. ¿No la sabes con esa copia? ¿No? ¿No? ¿Qué estás haciendo? No, así, no hay... No, así. No, así. No, así, no. No, así. 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 Y ahora tengo un fin de navidad. Es un fin. No, así. Aquí está. Aquí está. En la... Está dando sí. Tiempo. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 11.56 11.53 11.53 11.55 11.55 11.55 12.55 12.55 13.55 13.75 14.55 15.55 15.55 14.55 15.55 16.57 15.55 16.55 Gracias.